Hola Zapito querido, ¿cómo estás? Bueno, espero que bien, espero que tengas un lindo día, que pases una linda Navidad junto a la familia y bueno, sos un gran entrenador, pero es mejor persona y eso es lo que le queda al jugador por eso sos tan querido y nada, seguramente pronto nos vamos a volver a ver te mando un abrazo, te quiero mucho y bueno, saludos de Indiana también acá